Muy bien amigos, estamos transmitiendo en directo, aquí vamos con Mauri, vamos a ver cómo le va, compañero de Kung Fu, Taichung, vamos a ver cómo le va con la vara, muy fuerte, fuerte. Vaya que sí. La verdad es que ha sido muy rápido, es una forma muy rápida de Mauricio. Yo creo que es de la más rápida de las formas que he visto, nada más que esa rapidez también tiene que ir acompañada con buenas posturas para que pueda ser una forma bonita. Hasta ahorita no he tenido ninguna, excepto esta desducción, le va a costar un buen puntaje. Y es lo que me refiero, que la rapidez hay que tomar su timing. Entonces, los timings son importantes también para que no te vayas tan de boca. Pero sin duda podría quedar en segundo lugar, tercero, aunque fue una deducción fuerte. Buena postura. Veamos qué sucede. Eso, yo siento que cuando vas muy rápido, eso es lo que puede suceder. Es un tambaleo. Ajá, entonces... Se requiere mucho trabajo anaeróbico. Ajá, pero hay que tomar su timing, su timing. Hay que tomar timing como lo estaba haciendo la otra persona que pasó. Un timing, un timing. Sabe dónde pasa. Ajá, exacto. Sí, porque... La respiración. Ajá, porque es que se fue muy ansioso, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Sí. Creo yo. Bueno, vamos a ver qué sucede.